mira la situación que viven los moradores del callejón de la san francisco es una situación crítica que se viene endureciendo cada vez que llueve y que van construyendo más construcciones en a la orilla de la cañada la están represando y toda el agua que cae de san francisco de marcorí viene y ajoga a todas estas personas que está aquí llegando hasta la san francisco y nosotros estamos denunciando las situaciones de ellos ya que ellos tienen que venir las autoridades auxiliarlo porque ellos están desesperados y no encuentran que hacer aunque es una demanda amplia la situación se agrava desde la calle sánchez hasta la 27 y donde se encuentra la la represaria del agua que coge para acá y ellos no aguantan más la situación se le dañan los trates ellos tienen que dormir abajo de escaleras porque la situación es demasiado demasiado precaria la situación que ellos están pasando y nosotros como movimiento popular todos los grupos de san francisco de marcorí estamos unidos para dar los pasos necesarios para que esta obra sea una realidad mamón que cuántos tienen ustedes pidiendo el encaje de la cañada grande bueno eso va para más de 25 años y lo que le hacen son pequeños parques y aunque hay un aspecto específico que perjudica a toda esta familia al grado de poder haber una tragedia aquí porque miren es bueno que ustedes ahorita vayan le tienen un panorama el muro que hicieron ahí fue peligroso porque la cañada entonces no tiene espacio para desplazar agua ni para armar su causa por debajo de la tierra entonces el agua se desplaza hacia acá pero ustedes saben que el problema de la cañada grande a nivel general porque es una cañada de contaminación y nosotros vamos a involucrar a todos los moradores que viven en ambas riberas en los próximos días vamos a hacer una reunión bien amplia para que todos los sectores se empoderen la gente afectada y la solidaridad de nosotros para exigir a las autoridades el proyecto macro la solución que esos son cheles para el estado dominicano con relación a la cantidad de personas que sufren los embates de contaminación y los peligros que se derivan cada vez que en aguacero por el problema del devolvamiento de la denominada cañada grande nosotros estamos haciendo un llamado directo a las autoridades que intervengan un asunto que lo conocen la pasada y lo conocen la que están y yo diría hasta la que vendrán pero la que están ahora vamos a conversar con ellos para que entiendan que es una obra de prioridad para san francisco yo ya tiene usted de otra demanda más con esta situación también de estos moradores ya en un posible movimiento huelga el tránsito incluyendo esta situación está muy bueno es que está esta no es una demanda nueva el movimiento social tiene muchos años exigiendo la la solución al problema de la cañada grande y esto los moradores de aquí están prácticamente la misma situación que todas las personas que viven a la orilla del río o peor porque esto representa un foco más de contaminación que por ejemplo el río hay entonces esta persona que viven en esta comunidad necesita que venga el gobierno y auxilio a esta comunidad que viven en la orilla de la cañada grande para que puedan ser si no reubicadas pero por lo menos resolver el problema que ellos tienen de inundación cada vez que llueve pero además la contaminación permanente que es mucho más peligroso que estas personas tienen en este momento entonces nosotros vamos a respaldar esta comunidad y vamos a continuar exigiendo la solución definitiva de la cañada grande porque una demanda histórica para el movimiento social de san francisco macori y ahora mucho más importante porque sus moradores han comenzado en por el a empoderarse de esta demanda porque ahora tenemos también el apoyo de esta comunidad entonces nosotros le pedimos a las autoridades de gobierno que como decía el compañero mamón las autoridades de este gobierno no pueden alegar de conocimiento de este problema porque muchos de ellos son franco macorizano y conocen la problemática de san francisco macori y esta necesidad de estos moradores es una necesidad una demanda prioritaria para el movimiento social de san francisco macori y mi vida porque llegué aquí a la edad de dos años nos mandaban en 57 allí y en realidad como dicen los compañeros que me antecedieron esto aquí es un peligro para los que están viviendo por aquí en estos lados cuando llueve aquí ellos tienen que salir para la calle y de noche no duermen y además de eso cada vez que llueve se levantan todos los trastes que todo está esta casa por aquí están sin trato ya pero nosotros confiamos en indio primeramente en que ahora tenemos un ministro que es de aquí de san francisco macori y el director del INDI que es Olmedo Cama que yo sé que él nos va a resolver este problema con la ayuda de Dios yo sé que si estamos confiados en él porque Olmedo Cama es un hombre responsable y yo sé que a él le duele a san francisco macori así que confiamos primeramente en Dios y después en Olmedo Cama que nos va a resolver este problema que tenemos tan grande que tenemos aquí Gracias por ver el video